Messi ya no quiere jugar al lado de Mbappé y Neymar en PSG y puede golpear con el Barcelona apuntando al final de la carrera, antes de que la noticia deje su like y ayude al canal de noticias de Barcelona. Después de ser campeón del mundo Messi quiere finalizar su carrera y lo más probable es que Barcelona confirmó periódico Espanto, a los 35 años, Messi tiene vínculos solo hasta el final de la temporada actual con el PSG y puede firmar un precontrato con otro equipo a principios de enero de 2023. En 2021, Messi tuvo que dejar el club al que dedicó prácticamente su vida profesional entera a causa del techo salarial impuesto por la liga y falta de acuerdo entre las partes. Su buena relación con Joan Laporta y la identificación de Alma con el Barça, sin embargo, parecen mantener las puertas abiertas para una reunión futura. Messi muy querido por los aficionados en Barcelona, el crack argentino también ve su nombre siendo vinculado al club donde tiene el estatus de ídolo máximo, el Barcelona. Messi muy querido en Barcelona, la noticia agitó a los fans de Messi en Barcelona, la verdad y que Messi debe sí finalizar su carrera en el club del Caracao, el Barcelona. Ahora queda esperar la negociación avanzar y el presidente de Barça enviar propuesta a Messi y el jugador segramente abrazará su vuelta al club que es idolatrado. ¿Y usted apoya la vuelta de Messi a Barcelona? Deje su comentario.